SEAN BIENVENIDOS A TURBO FOSTON, YO SOY CHAD Y CONTINUAMOS ESTA SERIE QUE YA LLEVAMOS UN RATOTE AQUI, AH CORRE CORRE VENTOS, PENSE QUE ERA LA PATINETA, QUE BUENO, NO EMPEZAMOS MAL ESTE CAPÍTULO, YA TENÍA RATO QUE NO EMPEZAMOS BIEN, QUE BUENO, YA ALLEMOS AVANZAMOS LO SUFICIENTE, NO COMO, AY COMO DE TU MADRE, QUE HACES TÚ AHÍ, TÚ SIEMPRE VAS DE FRENTE AMIGO, NO ME HAGAS ENOJARME TAMBIÉN CONTIGO, PIEDRA, QUITAS SEA, MUCHAS RANITAS CARAJO, MUCHAS PIEDRITAS SE PUSIERON LOCAS EH, QUIEREN MÁS PROTAGONISMO EN LA SERIE, DIJERON YA ES SUFICIENTE DE NO FORMAR PARTE DE LOS MALOS Y ASOCIADOS Aventando cosas, la neta, yo me la paso aventando cosas, porque si no, me salen con sorpresitas que abejitas, que pulpos, que no sé qué, arriba, 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 ay, joder de tu madre, ay, cabrón, anda la osa, qué onda con eso, va muy rápido, venga, esto se ve bonito, esto se ve ad hoc, esto como que el chiste es batallar, ¿sabes?, no sé, el capítulo final, pero se ve digno de un capítulo final en el caso de que este lo sea, si no lo es, simplemente basta, ah, me atravesó horriblemente, ni siquiera lo vi, no me pueden enojar, ni siquiera lo vi, así que continuemos, con la misma tranquilidad que hace rato, eso, eso, ustedes tranquilos mis amigos, está todo bajo control, otra vez, ahora sí lo vi, ahora sí lo vi, así que tengo derecho a enojarme esta vez, porque no puedo pasar ese pinche pedazo con las abejas, no me hagan golpearlas, no me hagan golpearlas, no me hagan portarme rudo, no me hagan sacar esa parte que no me agrada de mí mismo, ¿saben?, se lo buscaron, ustedes se lo buscaron, yo estaba tranquilo pasando por aquí, quien sea quien dijo, es buena idea, ¡vámonos!, vamos, 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 nosotros podemos, nosotros podemos, claro que sí, vamos, vamos, para hacerlo lo más lento posible, vámonos, como no, tranquilos, aquí todo leve, métele pata, métele pata, mi amigo, métele más pata, ¡uy!, qué habilidad, estamos volviendo pros en este juego, como ninguno antes lo había hecho, cabrón, no agarré mis puntitos, no agarré esa muñequita, eso para mí ya es una derrota, ¡ay!, no, me emocioné, es que ya llevaba un rato en esa madre y dije, yo puedo saltar 10, 20, 15 metros sin problemas, unos con martillitos, si no, aquí esto va a ser imposible, güey, no saltes tanto, no saltes tanto, tú tranquilo, vamos tranquilos, vamos paso a paso, vamos a lograr esto, pero no te emociones, no te pongas así, no, bueno, está bien que tengas energía, pero tampoco necesites gastarla toda en un salto, hijo, mira, este cabrón te exige, así es que ya, ya lo pasaste, no, güey, es que sí vi a esos tres cabrones formaditos, maldita sea, la última vida en este nivel, tú puedes, capulinita, capulinita rubio, ay cabrón, se me está saliendo todo lo salible, ahí está, salta al vacío, no, maldita sea, ¿por qué salte así?, sí, 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 tengo que empezar desde el principio, maldita sea, no puede ser, bueno, ya lo tenemos un poquito más dominado, ya sabemos qué viene, a qué nos enfrentamos, ah, pero me había rifado genialísimo con la, ¿cómo se me está?, con la patineta, me había hecho perfecto, vamos a ver si nos sale de nuevo, me había hecho dos que tres stunts que dices, güey, ¿de dónde aprendiste eso?, ah, sí, el Tony Hawk First Keter, ahí lo aprendí, ah, no, pues sí, es que no, esa hazaña fue muy, fue muy impresionante como para repetir, pero aquí estamos, vamos a dar el máximo, y si no, pues al menos, pues, lo intentamos, ¿no?, yo digo, no seas tonto, se me olvidó, maldita sea, esta memoria me está fallando, me está fallando, y les aseguro que siempre será así, y que no va a mejorar, vámonos, esta habilidad, o sea, de repente me abandona, de repente me hace creer que puedo apagar el fuego, de repente me hace sentirme así, ahí está, ahora sí agarra la muñequita, fue lo que me faltó hace rato para que fuera perfecta, bueno, y acabar el nivel, obviamente, vámonos, vámonos, ay, güey, no seas mal, güey, porque, ya no quiero regañarte, señor Pulgar, tú sabes tu trabajo, yo es el mío, somos adultos aquí, ya no soy responsable, di, ah, maldita sea, maldita sea, se me olvidó, es probable, que me esté desesperando, no quiero recurrir al modo Zen, porque, como sabrán, se gasta, o sea, es como tener una estrellita de Mario Bros., güey, maldita sea, maldita sea, no puede ser, no puede ser, estoy tranquilo, ni siquiera estoy enojado, como para decir, necesito el modo Zen, que es el que me va a dar así, como esa tranquilidad, maldita sea, malditas ranas, carajo, y se ven bien felices las cabronas, yo aquí soy el único que está enojado, bueno, y los caracoles, me acabo de dar cuenta, es que todo lo que iba a hacer tan rápido, que se me olvida, pues, detenerme, a ver, ¿qué onda, amigo?, ya, al cabrón otra vez le iba a cagar, opa, si llego, eso, nada, nada, me querían sorprender al final, pues, estos, ¿qué les ocurre a estos cabrones?, venga, venga, que necesitamos complacer a la, a la dama, necesitamos darle la, la noche, la velada de su vida, güey, ya no eres una sorpresa, güey, ya, parécete, vale, parécete, ya, quítate, ay, qué peor, ya no eres sorpresa, yo sé, va a aparecer este cabrón por atrás, el chiste es nada más estarlo cazando, arañitas, ya, ¿no?, ahí está, vamos, hay un chingo de arañas, carajo, vamos, háganse presentes, háganse presentes, ¡ay, ranita!, ay, hija de tu madre, pensé que ibas a voltear a verme, apárecete, cabrón, ya no eres sorpresa, güey, ya, ya eres, ¡eso!, ya eres pasado, ya eres pasado, mi amigo, antes eras novedad, mi hermano, digo, mi armino, qué carajos, qué sé decir, mamás, un chingo de ranas, ¿dónde me vine a meter?, ¿otra vez tú?, ¿otra vez tú?, va, ¡ah!, aquí te espero, no más, eso me faltaba, supuestamente, ya, ¡ah, qué tonto!, ese güey va, como chupando la sangre, la vida, mis alimentos, y lo que hace, pues es matarme, pues en total no se van a acabar, vámonos, ¿aquí vas a aparecer otra vez?, porque ya estoy hasta la mano, ¡oh!, tengo miedo de quitarle pausa, ¡uh, ju, 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 ya nada más!, sin querer apreté el botón de pausa, y presenciaron lo más increíble que ha pasado en este juego, no morí, eso es lo más increíble que ha pasado en este juego, ya, viene el jefazo de jefazos, eso supongo, porque, la neta, a ver, a ver, ¿qué haces?, ¿qué haces tú?, ¡señor pulgar!, es doble, pero sigue haciendo lo mismo, señor pulgar, tranquilo, tranquilo, es que aquí lo tengo que coachear horriblemente, ¡ah!, esto ya está, ya está, no me no la cagues, eso, ¡ya, güey!, ya deja de tener caras, máscaras, cabezas, ya me tienes hasta el, hasta el gorro, ya quiero acabar esta serie, ¡oh!, ya tengo todo lo necesario, ¿ahora qué quieres?, ¿ahora qué más quieres?, un carro, una limusina, ¡qué demonios!, ¿ahora qué quieres?, boletos para el cine, boletos para una obra de teatro, ¡ah!, ¡qué tonto!, que lo vi venir, lo vi venir, ¡ah!, ¿es en serio?, ¿ahora qué demonios?, vengo a pelear, si agarre todo, no mami, ya la había calavaciado, supongo, que ahora tengo que pelear por su amor, él la tiene, ahí este, prisionero, ¿acaso es pariente de, de Peach?, ¿o qué rayos?, aquí algo ya me está oliendo mal, ¿eh?, ¡ay!, como van con el ritmo de la música, ¡oh!, 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 lamento matarte, mi amiga, pero, qué bonito, qué bonito disfrutar de la música, ya está cerrado sus ojitos, viviendo el momento, ya no se ve eso últimamente, ya no se ve esa, esa onda de disfrutar el momento, disfrutar el presente, vaya, me estoy muriendo, maldita sea, denme alimentos, otra vez, no, esto ya lo hice, ya lo hice, son tres, es que no me dan, güey, no me dan, maldita sea, no me dan, y aún así, tengo que estar cubriéndome de esas madres, demonios, no, espérate, creo que han sido los enemigos más castrosos que he enfrentado en este juego, vamos a volver a ver a la, a la cobra esa que está bailando, no, ya no, voy a hacer esto, güey, otra vez, maldita sea, maldita sea, es que pinche juego, chingas, si lo hicieran bien, si acaso se atrevieran a hacerlo bien, pues se quedaría bonito, o no me matarían tanto, podría presumir que acabé el juego sin que me tocara, siempre hacer chingaderas, a ver, a ver, a ver, ahí no me está pegando la, la piedra, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con la maldita rana? ah, caraja, caraja, eh, el femenino, wow, ¿cómo le hice? no lo sé, quedó bien, sí, ay, salta, carajo, eso, ya, no tengo, tengo un chico de hambre, sí, lo sabía, lo sabía, si no me hubiera fijado, hubiera estado chillando el por qué me morí, si nadie me había tocado, pero ya me di cuenta que tenía un buen de hambre, ya, vamos, vamos a lo bueno, ah, por fin, se siente ser invencible, ¿con qué eso siente Superman? es bonito, lástima que Superman no mata a nadie, debería, no me, no me jodas, no me jodas, denme comida, denme comida, denme, denme dinero, denme un peso, ahí está ya, ah, no logré, ah, comida llenita, llenito, eso es todo, eso es todo, qué bonito es eso, órale cabrón, que me estás esperando, tú también, ay cabrón, estoy nervioso con este pedo, yo te voy a saltar amigo, qué te parece, esta mucha rana horrible, por fin acabé, demonios, señores, estoy logrando, esto, parece solo falta, estos dos, dos capítulos más, digo dos, este, sí, dos niveles más, pero, eso los vamos a ver, en el siguiente video, de Turbo Foster, de esta serie, de Wonder Boy, en el remake, del Capulinita, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, pónganle otra vez, ah, pongan la campanita, si quieren estar ahí, este, recibiendo estas cosas, y nos vemos en el siguiente video, de esta serie, aquí les dejo las redes sociales, yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video, bye, esetr e, aquí les dejo las en las related disruptas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,